Caramba, mi amor, caramba, lo bueno que hubiera sido Si tanto como te quise, así me hubieras querido Caramba, mi amor, caramba, pasar este invierno triste Mirando cae la lluvia que tantas cosas me dice Caramba, mi amor, caramba, 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 mi amor, caramba Caramba, mi amor, caramba Caramba, mi amor, caramba, las cosas que nos perdimos Los chismes que solo escucho entre las piedras del río Caramba, mi amor, caramba, el viento con las espigas Aroma de caña fresca y amargos de mandarina Caramba, mi amor, caramba, 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 mi amor, caramba Caramba, mi amor, caramba, caramba, lo bueno que hubiera sido Si tanto como te quise, así me hubieras querido Caramba, mi amor, caramba, caramba, pasar este invierno triste Mirando caer la lluvia que tantas cosas me dice Caramba, mi amor, caramba, 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 mi amor, caramba, caramba, mi amor, caramba, caramba, mi amor, caramba Caramba, caramba mi amor, caramba. Caramba, caramba.